La Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevuela a Alaska, el estado más cercano a Beijing y el flanco occidental de la OTAN con Rusia, ambos blandiendo su poder. Rusia invadió Ucrania y China amenaza con ir a la guerra por Taiwán. No se trata solo de una gran competencia de poder, es autoritario, dictadura, agresión y Alaska puede desempeñar un papel muy importante para garantizar que estemos preparados para ello. La base de la Fuerza Aérea, Ailson, alberga múltiples ejercicios Red Flag Alaska cada año, en los que miles de efectivos estadounidenses se entrenan junto con aliados de todo el mundo. Una vez allí, los alumnos se enfrentan a un feroz equipo conocido como el 18º Escuadrón de Agresores. Por lo general pretendemos ser aviones rusos, chinos o norcoreanos. Estoy haciendo todo lo posible para usar las tácticas y todas las habilidades y discapacidades de la estructura de avión de nuestros adversarios. Y vamos a intentar bombardear la lista de activos defendidos de los F-35. Y ante los temores de que Rusia esté llevando el planeta al borde de la Tercera Guerra Mundial, el comandante de la base, el coronel David Berkland, quien voló el F-16 y el F-35 durante una carrera de más de 20 años, dice que la importancia estratégica de Ailson aumenta. Bueno, simplemente hace que todo lo que sucede aquí en Ailson sea mucho más, mucho más real, mucho más relevante, creo que para la situación global. Diva Lizette Cash, Voz de América.